La agrupación terrorista Sendero Luminoso difundió un nuevo video en YouTube. Se trata del pronunciamiento leído por un subversivo encapuchado, quien acompañado de otras dos personas, anuncia el fin de lo que denominaron la lucha armada. Se trata de dos videos de 10 minutos de duración cada uno que colgaron el mes pasado. Los protagonistas están detrás de una banderola color roja con letras amarillas y mostrando el libro de puño y letra de su líder, el terrorista preso Abimael Guzmán. El anónimo personaje lee un manifiesto intentando dar vuelta a la página y olvidando el sendero de violencia y muerte que dejaron. Planteamos abiertamente que el proceso político de la guerra popular, marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, ha terminado. Y hoy estamos en una lucha política sin derramamiento de sangre. que se concreta por una lucha por solución política a los problemas derivados de la guerra. Casi repitiendo el guión de Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán, los terroristas hasta reclaman carta libre para hacer política. Nuestra lucha es por reincorporarnos a la vida social y cotidiana, a nuestro derecho, como cualquier ciudadano, de actuar políticamente, como lo reconoce la propia constitución política del Perú. Los subversivos del YouTube culminan su mensaje señalando que en el país hay leyes represivas y respaldan las protestas y la violencia generada en Bagua, Puno y Moquegua. Finalmente, concluyen llamando a la población a salir a las calles. ...aportos y riquezas naturales a los monopolios imperialistas, promoviendo más odio, rencor y división en nuestra sociedad. Por eso decimos que nuestra nación está en riesgo y llamamos al pueblo en general a salir en su defensa. Ambos videos de esta facción terrorista de Sendero Luminoso fueron colgadas por el usuario Estefanía11223344 en el YouTube. En Lima, Periodismo en Línea.